¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Higgins ¡Bien! Después de haber terminado las misiones Nos hemos terminado pronto Y eso que Estábamos subiendo video y lo subíamos ¿Qué hora son? A las 9 Y Ya nos falta apenas una sola misión La próxima Espero que no sea tan exagerada De ganar 40 batallas O 100 batallas o 50 batallas Porque si ya se pone a ganar 40 batallas O 30 30 batallas ya es demasiado 30 batallas ya es demasiado 30 batallas serían como 5 horas Pero bueno, esperemos que El tío Pixonic Se ponga este Un pasito con las misiones Se ponga muy pasito con las misiones Y nos ayuden Bueno, voy a hablarles un poquito Les voy a dejar este En el dato de mi próximo video Más que próximo video Porque voy a ir a un link Les voy a recomendar un youtuber En donde Óigame Este tanque Aunque no le van a creer Este de aquí Esta versión especial Esta versión especial Funciona mucho mejor Que esta función especial Y en un video Les voy a decir por qué Se los voy a decir por qué Estoy indeciso Entre subir Este muchacho O este muchacho Los dos son muy buenos tanques Aquí los amigos Fenrir Van a quedar Como escoltas nada más Porque Como les dije O sea, es bueno Potente Tiene más poder de fuego Que los otros Pero Estos les ganan Los del centro Le ganan Le ganan por mucho Al Fenrir Y en potencia Y en todo eso ¿Qué más iba a platicarles? Sí Esto les iba a decir Bien Este es El formulario ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué aquí no tengo? Ah ya Ya cargaron Y vamos a ir Voy a ir Mostrándoles Muy muy despacio Porque Como pueden ver Ya es 9 Y esto Lo voy a entregar El 12 Entonces quedan 10 11 y 12 Quedan 2 días Porque ya en 2 días Yo ya no voy a poder editar Así que Voy a poner Voy a subir lentamente Para que ustedes Vayan viendo Bueno esa es mi idea ¿No? Vayan viendo Por ejemplo El del Orochi Vayan viendo Si están bien Escritos Sus ideas Como les digo Hay O sea yo puedo editar Como pueden ver Ese cuadro negro Lo puedo editar Hasta ese tiempo No me gustaría Que de pronto Por un error mío Y se vaya mal la idea Aunque es No he tenido problemas Pero siempre es estar A un paso adelante De los futuros errores Siempre es bueno estar A un paso adelante De los futuros errores Bueno voy a regresar Otra vez De nuevo Para que lo vayan viendo Lo vayan checando Igual Las miniaturas Van a permanecer En mis videos Esas miniaturas Que pongo siempre Para que ustedes Lo puedan comprobar Así que Creo que Con esto Cerraremos el capítulo Del doble gigaway Del doble sorteo Y nuevamente Felicitaciones Ese es el link De mi canal Felicitaciones A cada uno De los que han ganado Bueno Por otro lado Voy a poner un pause Por otro lado Como les iba a decir Vamos a jugar Con este gallinero Pero le vamos a cambiar Armas De corto alcance Y vamos a jugar En todos contra todos Para ver si son Operativos Ya que ya saben Que el Fafnir El Fafnir Perdón Los hace añicos Estos robots Ya que Sus escudos Realmente No los No los protege Ya saben Que con un nuevo piloto No pueden ser Protegidos Y entonces A este les vamos Bueno A este hay que cambiarle Vamos a cambiarle skin Porque Creo que es una falta De respeto Para Para los Amigos mexicanos Ponerle Esa Esa skin De gallina A esta gallina Cuando le pongamos Armas de corto alcance Ahí le pondremos Su skin Mientras tanto Esa gallina No se merece Tener ese skin De machos Entonces vamos Vamos a ponerle Armas cortas A todos estos muchachos Lanzallamas Etcétera Etcétera Armas cortitas Este Habbo Y todo esto A este gallinero A todas estas Y vamos a ver Si son competitivos En todos Contra todos Vamos a Me han pedido Y vamos a hacer Eso Después De que terminemos Quizás Mañana Al mediodía O pasado Entonces Iremos probando Si todavía son Si todavía es posible Sobrevivir O tener Por lo menos Este Un buen Un buen Lugar Con estas Con este Gallinero Cambiamos Este robot También A esta gallina Que está aquí La vamos a cambiar Con Este Este macho Alfa Con las Basílics Pegan bien Bien Recio Lástima que Desde que hay El luchador Ya este robot Deja de ser tan OP Ya no tiene Tanta potencia Porque el luchador Lo desbarata Hoy El mejor Titán Es el luchador No lo digo yo Por lo que Lo tengo Sino que Voy a poner abajo En la sala de comentarios Un youtuber Que tiene Como decir Este El Ted server O sea Tiene Muy buen hangar Tiene todos Los robots Tiene todas Las armas Al máximo Y está En liga En liga Campeón Y está Muy competitiva Entonces Vemos sus videos Recibimos Sus consejos Y Realmente Luchadores Al Al 150 Con una Combinación De armas Que ya se las voy a mostrar Es Una locura Es el rey De los Al igual Que el Farnir Aunque no lo quieran Algunos Aunque le tiren hate El Farnir Es el rey De todos los robots En este momento En segundo lugar Está el Orochi El luchador Pero no con estas armas Obviamente No Es Una locura Mata Todos los titanes O sea No hay nadie Que le pueda pegar A este señor Ya le ha de llegar Su nerfeo Así que A disfrutarlo Como el resto De robots Metas Bien Hasta aquí El video Amigos Quería decirles De que Revisen Revisen Bien Porque Yo pronto Pude haber cometido Algún error O no sé Porque yo lo transcribí Desde el teléfono No lo hice en el computador No lo hice en el ordenador Pero Ya saben Tenemos apenas Tres días Más Para que finalice El El Sorteo Se vaya a ese Formulario Y entonces De ahí Pasará una semana En lo sumo Cuatro Cuatro días Cinco Un poquito más No sé Tengan paciencia Todos los que están Nunca Nunca hemos tenido Un giga weight Un doble giga weight Debe ser por No lo sé Porque lo harían así Pero Quiero que me tengan Un poquito De Paciencia Y bien Hasta la besta Babies Déjame ver una cosa Déjame ver una cosa Por aquí Déjame ver una cosa Por aquí Déjame ver Vamos a ver los precios Que me dijo Que los muestre Aquí en Ecuador Se utiliza el dólar 22 dólares Ese pase Más largo Y este Cuánto Cuesta 22 dólares Es que este Es que este drone Señores El Reviver El Reviver Es una maravilla Es una maravilla Ya que viene con los chips Es una locura Es una locura Y este no es gratuito No Solo este es el gratuito ¿No? Y este estaba bueno ¿Eh? Este está bueno Porque Porque tiene el Aplica el Un grano A todas las armas Del robot Si Está excelente Pero lo bueno Que está gratuito Ese drone Ese chip Bueno Ahora si me voy Hasta la vista Babys Entonces Un grano